La luna escribió en el agua Maldita sea la luna Y se ha metido en mi vida Y maldita sea tu boca Es solo mis seis mentiras Y sin embargo yo no te dejo Y sin embargo yo no te cambio Que tus mentiras yo me las dejo Cuando me mientes y yo te abrazo Y sin embargo yo no te dejo Y sin embargo yo no te cambio Que tus mentiras yo me las dejo Cuando me mientes y yo te abrazo Al tiempo daremos tiempo Que todos lo dejen nada Y verás de qué manera tú mismo te desengaña Por tantas mentiras tuyas El corazón tengo roto Silencioso va sufriendo Y sangrando poco a poco Y sin embargo yo no te dejo Y sin embargo yo no te dejo Que tus mentiras yo me las dejo Cuando me mientes y yo te abrazo Y sin embargo yo no te dejo Y sin embargo yo no te cambio Que tus mentiras yo me las dejo Cuando me mientes y yo te abrazo Y sin embargo yo no te dejo Gracias por ver el vídeo Vamos saltar Gracias.